Hola a todos, mi nombre es Miriam y soy matrona en el Hospital Materno Infantil de Jaén. Estoy aquí para hablaros sobre el colecho seguro. Primero vamos a empezar a hablar sobre lo que significa la palabra colecho. Como su nombre indica, consiste en compartir el lecho, es decir, la cama, entre los hijos que duermen junto a los padres en un mismo colchón o en colchones contiguos, lo que se conoce como la cuna colecho. Oiréis en varias ocasiones que el colecho es algo que ahora está de moda y que siempre los niños han dormido en su cuna. Lo cierto es que en España es una práctica que aún no está muy extendida, pero en algunas culturas, como por ejemplo la japonesa, es algo que es muy habitual en la vida de los niños en sus primeros años. Para entender el sentido del colecho, debemos pararnos a pensar en que nuestra naturaleza es mamífera y como tal nacemos preparados para alimentarnos a través de las glándulas mamarias de nuestra madre, es decir, a través del pecho. Los bebés, como cualquier mamífero, nacen con instinto de supervivencia. Esto les hace buscar el alimento y la protección constantemente. Y esas dos cosas las encuentran junto a su madre. Tener en cuenta que somos la especie que nace más dependiente de cuidado para sobrevivir durante los primeros años de nuestra vida. Hay ya numerosos estudios que hablan sobre la esterogestación, que significa que el bebé necesita cubrir las mismas necesidades que tenía dentro del útero una vez ya ha nacido. Y se estipula que esto puede durar unos nueve meses tras el parto, lo mismo que durante la gestación. Es por eso que los bebés no se acostumbran a los brazos, como nos han hecho creer, sino que los bebés ya nacen acostumbrados a esto. Buscan los brazos porque es el lugar donde ellos tienen cubiertas todas sus necesidades. La alimentación, la protección, el calor. En el útero, los bebés reciben alimento constante a través del córter umbilical. Por eso los primeros dos días necesitan alimentarse muy a menudo. A esto le unimos el instinto de supervivencia con el que todo mamífero nace y que los bebés, al no ser capaces de valerse por sí mismos, les hace buscar ayuda para cubrir sus necesidades. Y es por lo que los bebés, cuando se encuentran desprotegidos, cuando se encuentran solos, lloran y buscan ese contacto continuo con nosotros. Cada día, las matronas, trabajamos para conseguir que los bebés pasen el mayor tiempo posible piel con piel junto a su madre, nada más nacer. Y es que la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina debe ser lo más paulatina y respetuosa posible para los bebés. El piel con piel permite al bebé reconocer la voz que lleva escuchando durante toda la gestación, encuentra el calor que tenía dentro del útero, el alimento que recibía a través del cordón, ahora lo recibe a través del pecho y además escucha el latido materno, ese sonido que lleva escuchando durante nueve meses dentro del vientre de su madre. En los casos en los que no es posible, incluso se recomienda que el piel con piel lo realice su padre u otra persona para que este bebé pueda sentir aún así esa protección y ese calor igualmente. Por lo tanto, el colecho ayuda al recién nacido a su adaptación de la manera más respetuosa posible. Los beneficios del colecho son numerosos y entre ellos podemos encontrar en primer lugar que se favorece la adaptancia materna, que se reduce el riesgo de hipoglucemia en los recién nacidos, se minimiza la duración y la frecuencia del llanto, se refuerza el vínculo afectivo, favorece además el sueño tanto del bebé como de la madre, se desarrolla de manera el bebé más rápida y satisfactoria, la capacidad de respuesta frente al estrés, así como también se desarrolla su autonomía y su autoconfianza, al contrario de como los detractores del colecho quieren hacer creer, diciendo que el bebé se vuelve más dependiente al dormir junto a su madre. Pero no podemos hablar del colecho sin hablar del síndrome de la muerte súbita del lactante. El síndrome de la muerte súbita del lactante es la principal causa de muerte por neonatal en los países desarrollados. La relación entre el colecho y el síndrome de muerte súbita del lactante es muy controvertida y aunque existen algunos estudios al respecto sus conclusiones son bastante limitadas y en algunos casos un poco ambiguas. Por un lado nos encontramos con que hay estudios que hablan sobre el colecho como un factor de riesgo el cual se ve aumentado en menores de tres meses, bebés puestos al humo del tabaco que duermen en superficies de cama blanda donde hay objetos susceptibles de provocar asfixias tales como colchas, mantas, que la cama es multicompartida, es decir que la comparten con hermanos o donde está implicado el consumo del alcohol por parte de algunos padres. Sin embargo, hay otro organismo que dado que la lactancia materna sí que es un factor protector frente al síndrome de la muerte súbita del lactante y el colecho es una práctica que favorece la lactancia materna no lo desaconsejan. Por ejemplo, nos encontramos con el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría que realizó una revisión en la que concluyó que no existía evidencia científica que desaconsejara esta práctica en los bebés amamantados y sin factores de riesgo. La conclusión nos lleva a la necesidad de que los padres tengan toda la información adecuada sobre cuáles son estos factores de riesgo que predisponen a la muerte súbita para que puedan tomar la decisión que consideren más adecuada en su caso particular. En primer lugar, vamos a conocer cuáles son las recomendaciones oficiales sobre el sueño en bebés recién nacidos y en estas recomendaciones sí que coinciden la mayoría de los organismos. Las recomendaciones oficiales sobre el sueño en los bebés recién nacidos son que el bebé debe dormir en su cuna, sin objetos o ropa de abrigo susceptibles de provocar la asfixia, boca arriba y cerca de los padres. Igualmente, para el colecho hay que tener una serie de cuidados y hay que seguir una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones vienen dadas por las instituciones tales como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación para el Estudio de la Muerte en la Infancia y estas recomendaciones son las siguientes. Posición supina del bebé, quiere decir boca arriba con la cabeza girada hacia un lado, excepto durante el momento del amamantamiento, es decir, durante la alimentación del bebé. La superficie tiene que ser firme y el colchón nunca puede ser de agua o no puede ser una superficie blanda, como por ejemplo un sofá. El bebé debe dormir siempre entre dos adultos o entre un adulto y una barrera o la pared, nunca al lado de hermano. Cuando el bebé tiene aún pocas semanas de vida, se recomienda que el colegio se practique entre la madre y lo que hemos comentado, una barrera o la pared. El menor no puede tener alrededor peluches, almohadas, cojines, cualquier objeto susceptible de provocarle asfixia. No se debe nunca cubrir la cabeza del bebé, esto es muy importante, y lo ideal es que el bebé duerma con la misma ropa que el adulto y se use en sábana y mantas, nunca colchas o edredones de pluma. Es muy importante que los bebés no estén abrigados en exceso. Nunca se debe colechar con adultos que fumen, hayan consumido alcohol y o son níferos. En situaciones en las que los adultos están en cansancio extremo, como podría ser el posparto inmediato, y la temperatura de la habitación debe ser la correcta. Se recomienda que sea entre 18 y 20 grados. El bebé nunca, y esto es muy importante, debe dormir sobre el regazo de un adulto si este no está despierto. Es decir, nunca podemos quedarnos dormidos con el bebé en brazo. Se recomienda que no se haga en bebés menores de 3 meses, o en prematuros, o bebés con bajo peso al nacer. Para estos casos, tenemos una alternativa segura que favorece la lactancia materna y además el descanso materno y del bebé. Y estas son las cunas de colecho. Son cunas pegadas a la cama en las que el bebé permanece en un lugar en el que se cumplen todos los requisitos anteriores de seguridad y que cada día su uso está más extendido. En estos casos, también hay que seguir una serie de recomendaciones para que todo se haga con la mayor seguridad posible. Sobre todo hay que hacer hincapié en la unión entre la cama y la cuna, para que no quede ningún hueco en el que el bebé pueda caerse y que ésta esté bien anclada. Si los niños son mayores, además hay que tener en cuenta que al ponerse de pie, los bebés no se puedan caer por el lado de la barrera de la cuna. En resumen, para terminar con este vídeo explicativo, quiero incidir en la importancia de conocer cuáles son los factores de riesgo para que las familias puedan beneficiarse de las ventajas del colecho siempre de la manera más segura para sus bebés. Recordaros que los casos individualizados y cuando tengáis cualquier duda disponéis de vuestra matrona en vuestro centro de salud que os ayudará a tomar la decisión más correcta. Espero que este vídeo os haya ayudado y podáis disfrutar de una crianza basada en el apego.